La salud es uno de los temas principales que conversan muchas veces las diversas autoridades y que trabajan en torno a esta materia para poder entregar las mejores garantías y de este modo entregar un servicio completo a las y los usuarios de los diferentes centros de salud ya sea de atención primaria o dependiendo también de la complejidad en la que se encuentren. Es por este motivo que en estas últimas jornadas se presentó el nuevo plan estratégico de salud del servicio de salud Valparaíso San Antonio, en donde se reunieron varias autoridades en la comuna de El Quisco. Fue el director de este servicio, Fernando Almedo Jiménez, quien entregó más detalles de este trabajo, de este plan que estuvieron realizando en los últimos tres meses, recogiendo diversas inquietudes, dándose también a entender cuáles son las fortalezas que tienen y cuáles son las brechas que esperan enfrentar durante estos próximos años. Pero revisemos con más detalle lo que comentó el director del servicio de salud Valparaíso San Antonio. La idea es ponernos a disposición con un equipo de trabajo, en concurso con los alcaldes, los concejales, las autoridades del gobierno y poder de alguna manera desarrollar un plan que dé cuenta de esta tremenda necesidad lo que se constituye en nuestros propios desafíos. En distintos ámbitos destacamos los ámbitos de salud mental, las listas de espera, lo que tiene que ver con la urgencia, la instalación de un departamento de emergencia y desastre que dé cuenta de la nueva realidad que tiene la región, en conectividad, en situaciones que afectan a la población que ha envejecido y también hacernos cargo de las patologías más recurrentes como el cáncer, que es una materia de mucha preocupación. Por lo tanto, la idea es presentar este plan estratégico y nutrirlo con el aporte de los funcionarios, los funcionarios y las autoridades de toda la red. Por su parte, la delegada presidencial, Carolina Ciro Guajardo, también entregó declaraciones con respecto a este tema, porque dijo que es importante trabajar estos planes con todas las autoridades locales en consideración, por ejemplo, desde los concejales hasta los alcaldes y también los diversos equipos técnicos que trabajan en los centros de salud de la atención principalmente primaria de la provincia de San Antonio. Esto considerando que muchas veces las realidades que tienen las comunas no son las mismas que tienen otras, ni mucho menos la que se vive a nivel regional. Es por eso que también agradeció este plan estratégico para enfrentar los diversos problemas de salud que se enfrenten en el Servicio de Salud Valparaiso-San Antonio. Revisamos también lo que comentó la máxima autoridad provincial. La mejora de la salud la hacemos entre todas y todos. Acá es importante lo que hace el Servicio de Salud, lo que hace el Gobierno Central, pero es importantísimo también el aporte de los gobiernos locales. Por eso están acá reunidos todos los equipos técnicos de los distintos centros de atención primaria de nuestra provincia, porque parte de este plan estratégico es también poder tomar cuáles son las propuestas que tienen los equipos técnicos en los temas que son prioritarios para la población. salud mental, las urgencias, las especialidades. Y por eso se está realizando, además de la presentación del plan, un taller participativo para poder tomar estos nudos críticos, pero también con soluciones. El nuevo director del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio también participó de este encuentro. Hablamos del doctor Enrique Jiménez Mira, quien destacó esta presentación realizada por el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. En este sentido, el director de nuestro hospital acá en San Antonio destacó que es importante que cuando se trabaja en estas materias se tenga un horizonte claro con respecto a la gestión pública y principalmente a la gestión de salud. Esto enfatizando en que, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que le llamó la atención y que valoró es abarcar con más profundidad lo que es la salud mental en las diversas comunas. Revisamos también lo que comentó el director del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. ¿Cuáles son esos alineamientos estratégicos, sobre todo en materia de salud mental, que hay una deuda histórica, que tiene el servicio y que tiene el país con San Antonio al punto? Que todos sabemos el compromiso presidencial que tiene nuestro presidente con nuestros pacientes de salud mental de toda la provincia y se están avanzando en forma significativa al punto que hoy día nos acompaña el doctor Graff que es el coordinador puesto por el Servicio de Salud para poder recibir todas las inquietudes de la red de salud primaria junto con las nuestras como hospital con el propósito de articular un eje para empezar a dar soluciones concretas a los nudos críticos que tiene la red. El alcalde de la comuna de El Quisco, José Joffre, también entregó declaraciones con respecto a la presentación de este plan. Agradeció que se consideren a las autoridades locales y también dar cuenta de que ellos participaron de alguna manera en este trabajo que se realizó durante tres meses elaborando este nuevo plan estratégico. Revisamos también lo que comentó la autoridad comunal de El Quisco. Qué importancia que nos tengamos que sumar todo y toda a los lineamientos que están haciendo desde el Servicio de Salud Valparaíso de San Antonio. Hoy don Fernando Olmedo ha hecho una gran presentación y como lo dijo no solo que sean buenos discursos sino que temas concretos y reales para nuestra gente. Es por eso que nosotros hemos comprometido como alcalde de El Quisco ponernos a disposición de ellos con toda esta red, la red provincial por el AMSA y además comunal con respecto a la salud mental, a urgencia y todo lo que ellos nos demanden. Porque nuestra gente necesita ser atendida y necesita ser atendida de calidad. Y el diputado Tomás Lagomarsino también participó de este encuentro y destacó principalmente que le gustó que este plan fuera presentado en la comuna de El Quisco, un territorio que a su parecer ha potenciado diversos servicios de salud desde lo que es por ejemplo la atención de diálisis, la salud mental, entre otros factores. Es por eso que también destaca que como desde las comunas por ejemplo se puede potenciar y trabajar en la salud con el propósito de potenciar toda la red a nivel provincial. Revisemos también las declaraciones del parlamentario. Porque el alcalde José Joffre ha desarrollado una serie de iniciativas muy innovadoras en materia de centro de diálisis, en materia de un centro de salud mental y aquello demuestra que desde las municipalidades se puede desarrollar una labor en esta importante materia. Cuando se articula y se logra empujarla teniendo siempre como prioridad a la ciudadanía, a la comunidad. Entonces no es casual que se haya desarrollado la presentación de este plan estratégico aquí en la comuna de El Quisco. Pero por supuesto que supera ampliamente una sola comuna porque este es un plan estratégico de un servicio que articula la red de muchas de ellas. Ahí están las diversas declaraciones con respecto a la presentación de este nuevo plan estratégico del servicio de salud Valparaíso-San Antonio en donde se fortalece principalmente lo que es la salud mental en todas las provincias en ambas provincias tanto de Valparaíso como de San Antonio y principalmente en sus comunas. Una información que viene bajando desde los diversos niveles de salud y que en esta oportunidad quisieron dar a conocer cuáles son los alineamientos y el horizonte que buscan enfrentar durante los próximos años dentro de la provincia tanto de Valparaíso como de San Antonio. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.